el día de hoy les van a hablar de un tema muy especial porque estuvo muy de moda hace pocos días la la fórmula 1 aquí en méxico y la construcción total de sus vehículos son de esta fibra que yo aquí lo traigo representado en un rim de bicicleta esta es la famosa fibra de carbón la fibra de carbón es un material totalmente sintético es un material nacido de la época espacial porque porque empezaron a ser las gentes de la nasa y esos experimentos con ese tipo de fibras que son realmente muy resistentes y muy ligeras ligeras como la madera y resistentes como el acero cada ellos este cada uno de estas cosas está hecha por filamentos muy vamos finos de poliacril a nitrilo que este material es sintético y se va tejiendo se va haciendo así como cuando nuestras abuelitas no se hacían nuestras colchas no se hacían nuestros suéteres poco a poco se va tejiendo en finas capas la verdad la fibra de carbón tiene muchos usos no no más algo pero puedo decir como la fórmula 1 lo vemos acá aplicado al ciclismo yo aquí traigo también este tipo de cosas no pesan absolutamente nada son gramos realmente entonces podemos verlo en manufactura automotriz ya últimamente de carros de las grandes marcas europeas norteamericanas que sus chasis son totalmente de carbón pero me llama mucho la atención y por eso los traigo porque esta tecnología ha venido a revolucionarnos que vamos yo he visto partes de prótesis para gente amputada que trae fibra de carbón con titanio que ahorita están los famosos los juegos para para paralímpicos que se van a hacer los para paralímpicos que se van a hacer en chile y he visto los remos de fibra de carbón los bats de fibra de carbón ni se diga los rines de bicicletas las mismas bicicletas la constitución de muchas cosas de equipo este médico o de mi equipo de alpinismo ya de carbón la verdad me llama mucho la atención esto porque ya últimamente todo todo está enfocado a la tecnología de fibra de carbón hay varias etapas de la fibra de carbón hay desde la fibra de carbón muy muy ligera muy barata también que es para ornamental vamos con los detalles de los automotrices que nada más eso pero la fibra de carbón que usa la nasa si es de parámetros mayores el precio su visiva de ella oscila muy lo muy barato una hoja de carbón entre 50 a 60 pesos hasta los filamentos de más finos más gruesos que son los de alta resistencia que una hoja de carbón es posible entre dos mil dos mil quinientos pesos y díganme que literal es una hoja así como la que tiene un papel bond que les puedo decir la constitución de estas cosas se hace con resina tienen moldes de resina epóxica se hacen en base a laboratorios porque no son talleres son laboratorios de carbón en todo el mundo china tiene una manufactura grande muy grande claro sus calidades necesitas pero el mejor carbón se fabrica en asia menor que podemos hablar que es este malasia que es este todos los países de asia eeuu tiene ahí una un laboratorio de carbón en california muy bueno se los recomiendo que lo chequen vamos a dar el link ahí por la descripción la verdad mucho que hacer con la fibra de carbón al rato no se extrañe que encuentre ropa hecha de fibra de carbón este de hecho los chalecos antibalas son de kevlar que tiene ahí unos filamentos de fibra de carbón haya una aleación de fibra de carbón con hilos de titanio que es resistente ligera pero también a la vez es muy muy cara se los dejo de tarea investiguen ustedes chavos ustedes gentes que quieran saber más sobre la fibra de carbón les dejo la descripción por mi parte sería todo seamos felices hagamos todo con la fibra de carbón